¡Hola, muy buenas! Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, si te gusta lo que ves y te gusta el canal, animarte a suscribirte. Hoy venimos con un juego que llega ahora en su versión décimo aniversario. Y es Libertalia, Vientos de Gallicres. Un juego traído al español por Maldito Games, con partidas de 45 a 60 minutos y de 1 a 6 jugadores. A partir de una edad de unos 14 años. Si queréis conocer este Libertalia, Vientos de Gallicres y ver de qué se trata, pues, y saber nuestra opinión, pues, ¡quedaros! Libertalia, un juego del 2012 que ahora mismo llega en su versión décimo aniversario. Pero llega con un arte renovado, con un automa a modo en solitario, con un añadido a dos jugadores, con variaciones en su presentación y bastantes cambios. Libertalia nos dice que en el mundo de Gallicres, los piratas del cielo, zarpan al viento en busca de aventuras, tesoros y glorias. Como admirante, vamos a comandar una tripulación amplia y variada. Al igual que nuestros rivales navegan en otros bancos con otras flotas piratas. Cada día la flota va a atracar en una isla diferente, donde enviarás un tripulante a recoger una parte del botín con esperanza de que regrese para potenciar tu creciente grupo de personajes. Y la introducción que se nos brinda es tal cual, tal cual es el juego. Así que, sin más preámbulos, cambiamos de cámara, os enseño componentes, os explico cómo se juega y luego os cuento las conclusiones finales. Así que, ¡cambio de cámara! Pues aquí tenemos Libertalia, vientos de Gallicres, diseñado por Paolo Mori y ilustrado por Lamaro Smith, traído por Malditon Games y Deston Meier. Lo primero que voy a enseñaros, aunque ya tengo desplegados aquí parte de los componentes, en este caso, es el inserto que trae el juego, porque es una auténtica pasada. Aquí tenemos el hueco, viene con plástico, y aquí tenemos el hueco para colocar el tablero y los manuales. Y luego, al quitar el plástico, así, como veis, trae el inserto en el que tenemos para poner todo colocado. Aquí tenemos los diales para ir contabilizando las puntuaciones. Tenemos el mazo del automa, porque este juego incorpora un automa, para poderlo jugar en solitario. Y tenemos los mazos de los jugadores, que son exactamente igual. Lo que se distinguen es en el color de la banderita, y van con cartas numeradas desde el 1 hasta el 40. Las monedas, que serán como puntos de victoria, que formarán parte de la partida, y las tarjetas de cementerio, que cada jugador tendrá una. Y luego, tenemos también aquí el hueco para colocar unas losetas. Tenemos el tablero. El tablero tiene dos caras. Una cara, que es la cara de calma, que es esta que está a la isla, y la zona en calma, y una cara de tormenta o de tempestad. Para dos jugadores a mayores nos incorpora esta loseta o esta tarjeta, que colocaremos como nos indica. Entonces, sacaremos el tablero y cogemos estas fichas, que son las fichas de reputación. Se utilizan todas las fichas, tanto si la partida es a dos jugadores, como si es a cualquier número de jugadores. Como sabéis, el juego va de uno a seis jugadores. En partidas a dos jugadores, que es principalmente de lo que yo os voy a hablar, porque es la mayor novedad que incorpora este juego, que el juego se puede jugar a dos jugadores. Y como es prácticamente igual, pues no hay ningún problema. Entonces, cogemos los colores de las dos que forman la partida, simplemente cuando es a dos jugadores, que serían estas dos. Las barajamos y las colocamos aleatoriamente en las dos casillas que están señaladas con dos jugadores. Las otras las movemos y, sin más, las colocamos así. Si la partida fuera a más de dos jugadores, las vamos a poner aleatorias. Cogemos todos, las movemos y las ponemos aleatorias. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la reputación, dependiendo. Esta es la reputación más baja y esta es la más alta. Si tienes mejor reputación, que es mejor, vas a empezar con menos número de doblones. Y si eres el que menos reputación tienes, ya que empiezas con menos reputación, vas a ser el que más doblones tenga. Esta es la zona del tablero donde iremos jugando las cartas. Cuando la partida es a dos jugadores, lo que tenemos que incorporar es esta loseta, que no se va a mover. Tiene una carta ficticia, que es el guardamarina, que es el veinte y medio, que irá colocado ahí. Se coloca entre la loseta dos y tres. Entonces, el guardamarina siempre va a estar en la partida. Ese no se retira. Si se juega menos jugadores, pues hay seis espacios para poder jugar seis cartas. Como estamos hablando de una partida de dos, pues lo pondremos ahí. Luego vamos a tener aquí, estos son los botines, que están aquí las fichas. Como veis, son unas fichas súper chulas, unos componentes muy, muy buenos, y van todas metidas en esta bolsa para que no se vean. El juego se desarrolla a lo largo de tres viajes. Viaje uno, dos y tres. Y luego la duración de los distintos viajes tiene una duración distinta. Nos la indica en los cuadraditos. Viaje uno, pues el viaje uno dura cuatro días. Viaje dos, el viaje dos dura cinco días. Y el viaje seis dura seis días. O sea, y el viaje tres dura seis días. Vamos a colocar siempre en estas casillas tantas fichas como números de jugadores. Es decir, si hay cuatro jugadores, colocaríamos cuatro fichas. Si hay cinco jugadores, cinco fichas. Y si hay seis jugadores, seis fichas. Pero si jugamos a dos jugadores, que es lo que yo estoy explicando ahora, colocamos tres fichas. Estas fichas las sacamos de manera aleatoria de aquí. Entonces vamos sacando tres fichas y las vamos a ir colocando en el tablero. En cada día del viaje vamos a colocar tres fichas. Entonces, suponemos que empezamos el día uno, pues el viaje número uno tiene cuatro días. Pues en todos los días colocamos tres fichas. Recordad, número de fichas igual al número de jugadores. Excepto, en partidas a dos jugadores, que colocamos una ficha más. Ahora entenderéis por qué. Los mazos, recomendación es que permanezcan colocados. Están numerados de uno al cuarenta. Uno, un jugador, es el que barajea su mazo. Se recomienda que siempre sea el mismo. Ahora vais a entender por qué y para facilitar la partida. Todos los jugadores vamos a jugar con las mismas cartas. Entonces, es importante barajar muy bien el mazo. Y cogeremos seis cartas. Voy a ponerlas así porque no está muy barajado. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mismamente, cogemos seis cartas. Luego, ¿qué más van a tener los jugadores? Hay una carta de ayuda, por si se quiere hacer uso de ella. La dejo por ahí. Vamos a poner los doblones al alcance de todos los jugadores. Cada jugador tendrá un dial de puntuación que colocará en cero para empezar. Si al final del tercer viaje este dial pasa de 99, que es lo máximo, conservamos los doblones que sumamos a los puntos. Vamos a tener la loseta de cementerio y cada uno su mazo. Yo cojo y me han tocado estas cartas, que soy el que he barajado. Entonces, tengo la cinco, la once, la catorce, la veintiuno, la treinta y la nueve. El otro jugador, yo digo el número de cartas que tengo y en su mazo las busca y las pondrá en su mano. Esas son las cartas con las que va a jugar también. Los dos jugadores vamos a jugar con las mismas cartas. Y aquí está el kit de la cuestión y el intríngules de la partida. Es que todos jugamos con las mismas cartas, pero cada uno hará un uso de ellas. El primer viaje, como veis, tiene cuatro días, con lo cual vamos a gastar en un principio, a no ser que alguna carta diga lo contrario, gastaremos cuatro cartas. Estas dos no se descartan, continúan en la mano para los siguientes viajes. Entonces, vamos a tener estas cuatro. Pues yo digo los números de las cartas y el otro jugador sacará de su mazo esas mismas cartas. La cinco, la once, la catorce, la nueve, la veintiuno y la treinta. Sin más. Ah, sí. Entonces, una vez que tiene sus cartas, se las coloca también en la mano. Esta mano es oculta, no hace falta que se vea, la tendremos en la mano. Y cada jugador, dependiendo de la reputación, las pongo aquí en las manos, dependiendo de la reputación que tenga, se cojará ese número de doblones. El jugador negro tiene nueve de reputación. Seis, siete y ocho y uno, nueve. Y el jugador se los coloca en su zona y el jugador morado tiene diez. Entonces, empieza con diez puntos. Ahora, cada jugador analizará sus cartas y decidirá qué carta es la que coge. No he cogido ninguna de la fase de noche. Vamos a cambiar una para que veáis. Vamos a cambiar la catorce por la quince, por ejemplo. Imaginamos que nos ha salido la quince. Ahí, vale. Entonces, pues, tenemos las manos conformadas. Y cada jugador ahora decide qué carta es la que va a jugar. Vale, pues, yo pongo esta. La ponemos boca abajo en una zona. Ahora mismo la dejo ahí para que la veáis. Y el otro jugador, pues, suponemos que juega esa. Al mismo tiempo, todos los jugadores les dan la vuelta a sus cartas. Recordad que el guardamarina tiene veinte y medio. Entonces, se empiezan colocando de menor a mayor, de izquierda a derecha. Las que estén en partidas a dos jugadores por debajo del veinte y medio van a la izquierda. Y las que estén por encima van a la derecha. Pero si solo hay una carta por debajo del veinte y medio, se omite el primer lugar y se coloca tal que ahí. Esa sería una posible configuración. Si hubiéramos jugado esta otra, por ejemplo, esta sería la configuración. Primero iría el once, luego iría el quince y luego iría el veinte y medio. Entonces, esa es la configuración que tendremos. Suponemos que se han jugado estas dos cartas. Cada día tiene tres rondas. La primera ronda es la fase de día. Luego la fase de atardecer. Y luego la fase de anochecer. Y finalmente, al final de cada viaje, al final del primer viaje, la fase de ancla. Al final del segundo viaje, se volverá a hacer la fase de ancla. Y al final del tercer viaje, se volverá a ejecutar la fase de ancla. Fase de día. Se empieza de izquierda a derecha. Este personaje no tiene habilidades de fase de día. Este es el guarda marina. Y este tiene también habilidades. Te pone, descarta una, dos, tres fichas de botín idénticas de tu barco para obtener uno, cuatro y nueve. En este caso, no tiene fichas de botín. Con lo cual, no tendría sentido haber jugado esto. Pero, si hubiera tenido fichas de botín, pues si descarta, por ejemplo, dos fichas de botín iguales, obtendría cuatro monedas. Habrá fichas de botín que no te interese descartarlas. Pero puede haber otras fichas de botín, como por ejemplo, las reliquias, que son estas moradas que he sacado, que dice, en la fase de ancla, al final del viaje, pierde tres monedas por cada reliquia que tengas. Entonces, puede ser interesante. Fase de día. Pues este, pues habría descartado. Y imaginaros que tenía esas dos, pues las cogería. Pero si no tiene nada, como en este caso, no pasa nada. Fase de atardecer. Se empieza a ejecutar, que nos viene indicado aquí en el tablero, de derecha a izquierda. Lo primero, si tú, cuando llega tu fase de atardecer, tienes un tripulante, una persona, comerciante, el brujo, en la isla, lo primero que vas a hacer, del día en el que estemos, será poder coger una ficha. Este jugador coge esta ficha. Y se llevas la carta a tu barco. Pero en la parte de abajo, simplemente, vamos a poner esto así para que lo veáis. Imaginaros que esto está ahí. Y bueno, pues en la parte de abajo, o en la parte que corresponda, ponemos una zona que será la zona del barco. Y este estaría ya en el barco. Ahora le toca al guarda marina. Si un personaje está colocado directamente a la izquierda del guarda marina, el oponente de ese personaje retira una ficha de botín del día actual. El oponente era el comerciante. Con lo cual, como este queda a la izquierda del guarda marina, el jugador anterior habría retirado una ficha. Pues ahí tendrá que ver qué es lo que le interesa. Bueno, pues le interesa retirar un mapa, le deja un barril. Con lo cual, el brujo, cuando llega a su fase de atardecer, puede coger una ficha que es el barril. Situación que se puede dar, por ejemplo. Por ejemplo, imaginaros que hubiera estado esto así. El primer jugador coge la ficha del mapa, el otro le retira la ficha naranja, y la única ficha que le queda para recoger, que tiene que recogerla obligatoriamente, sería una reliquia. Una reliquia, recordar que en la fase de ancla, quiere decir que pierdes tres monedas. Entonces, tiene mucha más estrategia de lo que parece. Este, el brujo, se lo llevaría también a su barco, y lo coloca en su zona de barco. Lo ponemos, por ejemplo, tal que ahí. Y ahora se pasa a la fase de noche. Todos los jugadores realizan la fase de noche de manera simultánea. Si tienen varios personajes con fase de noche en el que puedan activar habilidades, pues las activarían. Cuando conseguimos fichas de botín durante la fase de atardecer, si esa ficha tiene una habilidad también de uso inmediato, la tenemos que aplicar. Como veis, estas son las fichas que hay de botín. Hay de cofre, de barril, de reliquia, garfio, sable, amuleto y mapa. Y estas son las habilidades que nos dan. En este caso, el jugador negro había cogido una ficha de rebarril y nos dice que en la fase de atardecer obtiene una de reputación. Moverá una de reputación y este lo desplaza hacia la izquierda. Si en algún momento estuviera así y obtiene una de reputación, como ya no puede ir más a la derecha, lo que cogerá será un doblón. Nos lo indica en el mapa. El jugador rojo y mi Jainar, que no está jugando, que pierde reputación, si tiene que ir más hacia la izquierda, como no puede bajar, tiene que entregar un doblón. Entonces, si estás a la más derecha del todo de reputación y sigues subiendo, por cada reputación que aumentes, coges un doblón. Y si estás a la izquierda de todo, pues por cada reputación que disminuyas, entregarás un doblón a la reserva. Siguiente turno. Pues vuelve a ocurrir lo mismo. Vamos a... Cada jugador ejecuta la fase de noche. Copiabilidad de otro personaje en tu barco. En este caso, como no hay ningún personaje, pues no puede copiar nada. Vuelven a elegir carta y las juegan. También puede pasar que, por ejemplo, este juega la 21 y este juega la 30. Entonces, no hay ningún personaje situado a la izquierda, con lo cual no se descarta. Fase de día. Se empieza de izquierda a derecha. Obtén dos por cada personaje en tu barco con un rango menor a 21. Eso es el morado. Como no tiene ningún personaje, en este caso, porque el que tiene es 30, no tiene nada. Y fase de día. Descarta una, dos, tres fichas de botín idénticas de tu barco para obtener una, cuatro y nueve monedas. Bueno, el jugador la ejecuta. Si tiene opción, tiene que ejecutarla, a no ser que ponga que puedes, o si quieres o alguna cosa, pues tiene que ejecutarla. Fase de atardecer. No se descartaría ninguna ficha porque no hay ningún jugador a la izquierda. Empieza el jugador negro. Entre las tres opciones que tiene, pues decide. Pues tiene el garfio que dice conserva un personaje en tu barco para el próximo viaje. El sable descarta de la isla el personaje de otro jugador. Pues, por ejemplo, coge el sable y este descarta de la isla el personaje de otro jugador que lo manda a su cementerio colocado boca abajo. Entonces, ya está. Y no hay personaje, con lo cual no realiza fase de atardecer. Este jugador se lleva el personaje a su barco y pasarían a la fase de noche. Copia la habilidad de noche de otro personaje. Como sigue sin tener habilidad de noche, pues no puede hacer nada. Y este tampoco tiene habilidad de noche, con lo cual tampoco puede hacer nada en este turno. Estas dos fichas que sobran vuelven a la bolsa. Número tres. Pues lo mismo. Eligen carta y la juegan. Pues ahora este juega la veintiuno y, por deciros, pues este juega la once. Pues lo mismo. Obten dos de cada... Empieza en fase de día, pierde la mitad de tus doblones redondeando hacia abajo. Pues este tiene diez doblones, con lo cual pierde cinco doblones y juega la carta. Si un personaje está colocado tal tal a la izquierda, ese no tiene fase de día y este tiene obtén dos por cada personaje en tu barco con un rango menor a uno. Tiene uno. Pues obtendría dos doblones. Entrega uno y fase de atardecer. Empieza este personaje, con lo cual él va a coger esta, que le dice que puede descartarla de otro jugador, se la manda al cementerio y va a coger esa y descarta una, que en este caso, como ya no hay personaje, pues no se descarta nada. Pasa a la fase de... Pasas a la fase de noche y se ejecutaría la fase de noche con las habilidades que vienen de noche en las cartas. Día cuatro o exactamente igual, fase de día, fase de atardecer y fase de noche. Al final de la fase de noche, pues imaginar que esto ha quedado así y cada jugador pues tendrá un número de personajes en su barco. Ahora lo que va a hacer es obtener, se ejecuta la fase de ancla. Entonces, aquí nos dice ya se ha acabado y te dice si el brujo es el único personaje en tu barco con una habilidad nocturna, devuelve el brujo a tu mano. Bueno, pues te lo puedes volver a poner en tu mano porque este tendría tres jugadores y no tres personajes y no tiene ninguno más con fase de noche. Lo vuelve a poner en su mano. Eso es imaginar que los han eliminado y no tiene más. Ahora, mira las fichas si tienen alguna. Tiene un amuleto que le va a dar tres en la fase de ancla, lo cual se lleva tres monedas. Estas no le dan nada y tiene un barril que en la fase de noche te da un doblón. Pues aquí contaría su puntuación que tiene pues tres y tres, seis, once, doce, trece, catorce, quince. Y en el dial se apunta quince puntos y eso serían los puntos. Devuelve todos los doblones a la reserva. El otro cuenta, el otro jugador pues por poner tiene seis puntos por ejemplo pues se pone aquí un seis, tiene seis doblones que son seis puntos, se devuelven todas las maguelitas, los personajes que hay en el barco se van al cementerio a no ser que alguna ficha nos hubiera permitido quedarnos con alguno en nuestra zona de juego o en nuestra mano, se sacan seis nuevas cartas, al azar, se le dicen a los jugadores los números de estas seis nuevas cartas, el cuatro, cuarenta, el tres, el dos, el treinta y nueve y el treinta y ocho y se incorporan a las dos en el primer día como teníamos seis y jugamos cuatro pues nos han sobrado dos más este jugador, el negro, como tenía la ficha de una carta que decía que si al final de la fase de si el brujo es el único personaje en tu barco con una habilidad nocturna devuelve el brujo a tu mano en la fase de ancla como así era pues lo devuelve a la mano entonces este jugador va a tener seis cartas más tres más tres dos que le quedaron y una que ha devuelto a la mano y estas son las cartas con las que va a jugar el viaje número dos volveremos a hacer la misma situación volveremos a coger poner tres fichas en cada día del viaje dos que viene indicado perfectamente en el tablero los días que comportan cada viaje y pues con esto ya podríamos empezar el viaje número dos en caso de empate que es otra situación que se puede dar en caso de empate los desempates los decide la reputación si los dos jugadores imaginar que jugamos el número nueve lo que tendremos que ver es que jugador es el que tiene mejor reputación entonces el jugador con mejor reputación se colocará ahí en este caso sería el negro con lo cual el negro parte primero empieza más arriba simplemente para eso vale la reputación porque en caso de empate los desempates los deshace la reputación y luego si tenemos el marcador a tope de reputación además nos va a entregar doblones como veis muy sencillo antes de cada viaje colocar las fichas de botín una por cada jugador en las partidas excepto a dos jugadores que ponemos tres recibimos todos los personajes todo el mundo recibe su mazo de personajes y cada jugador recibe seis personajes idénticos obtenemos doblones en función de nuestra reputación bueno pues aquí ahora volveríamos a coger y pues el negro tendría que coger ocho y el morado tendría que coger diez al final del viaje realizamos el viaje con fase de día fase de atardecer y fases nocturnas la fase crepuscular que activa las habilidades nocturnas y al final del viaje de cada viaje activamos habilidades de ancla de personajes y de fichas de botín actualizaremos los diales de puntuación y descartamos todas las fichas de botín y los personajes de los barcos entonces a no ser que alguna carta nos diga lo contrario todos los personajes que descartamos los mandamos a la loseta de cementerio los pondremos encima de esta loseta boca abajo porque alguna carta puede darse el caso de que también nos diga que rescatemos un personaje de nuestro cementerio o alguna otra cosa y listos para empezar estas sobrarían porque estamos en el viaje 2 y listos para empezar el viaje número 2 así que cambio de cámara y os cuento las conclusiones finales desde Libertaria ¿qué os ha parecido Libertaria? ¿lo conocíais? ¿no lo conocíais? ¿os llama la atención? ¿no os llama la atención? ¿lo tenéis echado el ojo? ¿tenéis la versión antigua? ¿contarme opiniones? yo había escuchado hablar de él las críticas en su versión antigua como juego grupal eran buenísimas no tenía autónoma no tenía modo a dos jugadores era un juego para grupos pone 14 años pero no es estresivamente complicado cualquier jugador yo creo que aunque no sea muy jugón pero bueno sí un poquito y que tenga ganas de aprender algo creo que lo puede jugar y puede funcionar porque no es un juego excesivamente complejo en cuanto a dificultad en cuanto a dificultad ojo que luego tiene muchísima estrategia y ahora empezamos un poco con opinión por partes componentes me parece una auténtica pasada en todos sus componentes desde aquí yo mi llamamiento a que todos los juegos vengan como viene este de verba o sea trae un inserto maravilloso unos componentes muy buenos tanto las fichas de botín las monedas son un roquel bastante bueno que sería mejor en monedas pero bueno están muy bien los doblones las cartas tienen una buena calidad los diales están muy bien el tablero está bien me ha gustado mucho la calidad de de la caja incluso del manual es muy buena componentes calidades y el arte a mi particularmente también me parece muy chulo me parece que queda super bonito en mesa y el arte de las cartas de los piratas y todo me parece que está muy bien cuanto a jugabilidad creo sinceramente que el juego puede funcionar muy bien en grupos llega hasta 6 jugadores creo que estaba pensado para eso pero la adaptación que se ha hecho a 2 jugadores creo que es muy buena pero muy buena sinceramente convierte el juego en un juego mucho más rápido y corto la partida puede durar entre 20 y 30 minutos aproximadamente no llegas a ninguna de las maneras eso a los 60 minutos jugando a 2 jugadores el juego es muy mucho más rápido un juego con interacción con mucha estrategia pero mucha o sea aunque todos jugamos a todos jugamos a pues eso con las mismas 6 cartas sea cual sea el número sí que es cierto que cuando estás a 2 jugadores es un enfrentamiento muy directo entonces hace que la estrategia sea aún mayor el peso que tiene la reputación aunque siempre es importante a 2 jugadores creo que es imprescindible porque hay cartas que es que está claras que las tienes que jugar a lo mejor en primer lugar o sea no hay de otra o que las tienes que jugar en una loseta hay una por ejemplo que dice descarta todas las anclas no todas las no sé qué y reliquias de este día es que hay veces que es que tiene que ser de un día si la juegas tiene que ser en ese día porque igual en las otras losetas no hay ninguna de esas fichas y por cada ficha que descartes de esas pues te recibes tanto doblón entonces ¿quién es el que la va a ejecutar? el que esté con mejor reputación porque la va a colocar antes entonces hay 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 fichas que son muy importantes con lo cual tienes que fijarte mucho más en la reputación no por los doblones que te vaya a dar sino por tu posicionamiento luego tienes que leer mucho más al contrario porque tienes que pensar a ver qué carta es la que va a jugar porque sabes que tiene las mismas cartas qué carta es la que tú no vas a jugar qué carta es la que te vas a reservar para a lo mejor jugar en una futura ronda en la que cambies la estrategia esperando que él ya la juegue y no vaya por las mismas fichas que tú creo que funciona muy bien a dos jugadores y que aunque a más jugadores aumenta interacción el enfrentamiento no es tan directo porque eres más jugadores y tiene otras cosas porque el juego estaba pensado así originalmente creo que han desarrollado un juego o un modo de juego a dos jugadores añadiendole esa loseta que funciona muy bien y luego piensas también qué carta es la que va a jugar el otro porque si las fichas que hay en la loseta igual no son las que te interesan si sacas un número muy bajo y él saca uno alto porque sabes que le quedan varios altos porque tenía las mismas cartas que tú igual te quita la ficha que tú necesitas ya no por porque igual hay dos pero claro si él coge una y la otra la descarta pues tiene mucha estrategia a mí particularmente me ha gustado cuando los juegos tienen tanta cosa o mucha maldad gratuita hay veces que me agobian pero aquí aunque hay maldad y hay interacción veo que es una interacción con estrategia pensada estudiada tienes que pensar cuándo juegas cada carta en qué momento qué te reporta qué te puede reportar si te la guardas entonces a mí particularmente me ha gustado mucho con una calidad y unos componentes exquisitos creo que creo que es un juego que merece echar un ojo y prestarle atención porque está muy bien y a mayores que a mí es lo que me queda de jugar también incorpora modo solitario bueno pues si os apetece que haga un vídeo corto del solitario o cómo se juega me decís le echo un ojo y por lo menos por explicarlo le hago vídeo así que bueno poquito más decirme pues eso opiniones si lo teníais de la versión antigua si os gusta si no os gusta si os ha llamado la atención contármelo por aquí abajo que sabéis que me encanta leeros y poquito más que deciros ya sabéis que podéis suscribiros dar al like al dislike si no os ha gustado comentar pasar y saludar decir hola que nos hace mucha ilusión no sé si lo he dicho pero no olvidéis suscribiros y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao chino y Gracias por ver el video.